No tienen idea de lo emocionante que se está poniendo la voz. Los coaches queremos tener a las mejores voces, pero yo voy a hacer lo que sea para que se vengan al equipo Edith Márquez. No se pierdan las audiciones por Azteca 1. La voz, 7.30 de la noche, por Azteca 1, la casa de la música.